¡Ah! ¡Oh! ¿Pasó la espada? ¡Noooo! 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 Dímelo a mí, que al final he tirado como 5 multis. Por cierto, eso no lo habéis visto, pero me ha salido Nanashi dos veces. ¿Pero qué hacemos? Loco, ¿qué le hago? Eh, vale, otras dos azules. ¿Qué? Contento con el... Una descensura de Deriory. Lo que eres es un cochino. A ver. Es que son censuras como la de los titanes, tío. Que no pintan nada ahí. ¿Qué ganas de que saquen una altura o que se pinche? Es como me gusta mi box, Maxime. Objetivamente es una mierda. Qué puta mierda Este es el equipo que voy a utilizar para Jutao ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí a ChenQ, Bennett y Albedo Son sus acompañantes Pero importante en el slot De Jutao No hay nada más y nada menos que Otro personaje Piro con lanza Y teniendo en cuenta que Jutao Tira linternitas a la hierba, me parece correcto Teniendo en cuenta Que Jutao Es enterradora o algo así O tiene que ver con entierros Básicamente Confío ciega Confío ciegamente En que va a salir Yo intento hacer una foto ayer Y se desaparecieron todas Directora de la funeraria Pues eso No aguanto más de dos minutos ¡Vamos allá! ¡Primer multi! ¡Pum! ¡35! No ha salido la primera No Lo tengo full No La meta me ha salido dos veces O sea, en 30 He sacado como 9 o 4 estrellas Esperad al fake out Gente Esperad al fake out ¿Vale? ¿Vale? Me sirve Me sirve Dos, cuatro estrellas en un multi Perfecto Sí que es cierto que ha sido el primero y el último Convertido Espérate ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir convertido? Pues que tú entiendo Ya, pero No lo había visto nunca hasta ahora O sea, se han hecho Mario Bros Venga va Por eso va, sí Si no lo era Dupe Pite de 45 Me voy a pegar una estampada Que flipas Qué duro va a ser esto Lleva desde el día 1 La primera vez que lo veo 44 más 1 Para cari Primera De locos De auténticos locos 7.000 Qué asco encima le está saliendo bien Pero ¿Por qué? ¿Yonki? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? 55 ¿Qué llamaba? ¿35? ¿45? No Estoy a 65 Soy una mierda Para el otro medio De Chongyun Dámelo El decimoctavo rumbe Que me sale Tiene que salir aquí ya Por favor Vaya Vale, aquí sale Chongyun No pasa nada Último dupe de Chongyun La muerte La muerte ¿Esa cómo la tienes? Tío, he tenido que llegar al final No lo sé Me suda la polla Me da asco ese personaje A mí también Pero probablemente sea mi único personaje Que sí Aquí tiene que salir Por favor Estamos en 75 ya, eh Ahora te sale Jutado Claro Justo ahora 75 Como no me salgan Dos, cinco estrellas Valeo, Carlos Ojalá Ojalá te salgan dos Por verlo Y luego a uno Se te borre por un bug Ha salido pronto Ha salido pronto Un espectro A ver Vamos A ver Al menos de cuatro estrellas Te salgo Mejor A ver Feliz por ese lado No hay forma de que me salgan Dos, cinco, tres En la misma multi, tío A ver No hay forma ¿Qué tengo? ¿Qué hago mal? Creo que es algo Bastante complicado, ¿no? Díselo a Carly A ver, Carly, es Carly Venga, va Un multi aquí Lo había visto dorado Lo había visto dorado Lo había visto dorado Lo había visto dorado Arco de sacrificio Creo que no tenía ninguno Ah, vale, vale, vale Iba a pegarle una hostia Iba a pegarle una hostia a la mesa Porque pensaba que era la puta lanza Del dragón de los cojones Os lo... ¡Oh! Pero Pero Pues nada Tres, cuatro, tres ¡Oh! Joder 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 Nah, ahora te salen cinco estrellas Y me voy a mi casa Ya estoy Está tirando los singles porque no te da pa' multi Creo que no me daba pa' multi Si me daba... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Puedo lanzar más a la espada? ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Como que menos mal Estos gilipollas Estoy haciendo daño Si va una clase Tranquilo ahora te sale otra El 620 que tiene ¿Qué? 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 No 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 puede ser No 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 Vaya Iba a decir ¿Podría...? Podría haber sido peor No sé Podría no haber salido a nada ¿No? Podría haberse quedado en el librito ese me he hecho mucho daño en las manos me he hecho mucho daño en las manos